¡No lo entran así! ¡No lo deben estar así! ¡No lo deben estar! ¡No lo deben estar! ¡Sálelele, cálelele! ¡Dobla, dobla, dobla, dobla! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Bloquea, bloquea, bloquea! ¡Listo! No va a entrar nadie ¡Listo! ¡Crózalo, cruzalo, cruzalo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!